Yo te hago otra pregunta para elevar, porque me gusta esto a mí, ¿eh? ¿Cómo? Para elevar la vara. Las últimas cuatro libertadores, ¿qué país son los equipos campeones? Brasileros. Claro. Todos brasileños. Porque... No, pero hace cuatro años que manejan más. Más, manejan más. 19, 20, 21, 22, 23, 5 años. Que nos falta plantel a todos, que nos falta... Yo, nosotros hacemos un programa de Boca, seguramente si alguno hace igual daré platita. ¿Qué? La plata. ¿Qué querés? ¿Con quién le querés jugar? Bueno, andá a jugar con Benítez Flamengo. Yo, para mí, Boca tiene que tener un plantel más fuerte para sufrir menos. River lo tiene, ¿eh? Te la retruco. Vamos a lo L4. Sí. Boca jugó con Palmeira, una semifinal del Libertador y fue menos. Y lo limpió. ¿Fue menos? No. Ah. No fue menos. Es más, Boca no fue menos que Palmeira, fue más. Boca no fue menos que Racing. Tampoco. Fue más. Con Nacional de Uruguay... No, y... Pará, y tampoco... ¿Y con... ¿Fluminense? Con Fluminense tampoco. No, no, no. Fue una final muy pareja. No, lo terminé perdiendo en tiempos suplementarios. Por una individualidad. Por una individualidad. Porque no estaba el 6. Porque si está el 6 a Kennedy... Es otro partido. A Kennedy... No era loco. Para mí, cuando la baja de cabeza cobra... No sé si hace el primero. Mirá lo que te dice. Con Cassini, entonces. Y sí. Ah. Es lo primero que me dijo Cassini cuando le pregunté por qué perdimos la final. Yo le diría un poquito más. Le diría, sí, Raúl, tenés razón. Sí, el 6 y 20 millones de dólares hay que poner. Para ganar la Copa. Lo que sea. Por el que sea. No, por el que sea no. No, por los que supuestamente van a ver y no llegan. No, por el que sea no. Mirá que en la etapa, en la gestión anterior... A Redondo se la pongo. Mirá que en la gestión anterior la han puesto, ¿eh? Sí. Y no la ganamos la Copa. Bueno, vale. Ese es otro tema. No te la garantiza que poniéndola toda gana la Copa. Mati, Mati. No, no. No, no. 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 Gracias.